Lloré Sobre la tumba de mi padre Cuando quise reclamarle Porque solo me dejó Sentí Que me ahogaba el sufrimiento El recuerdo de mi viejo Me partía el corazón Lloré Y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí Su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloré agua Y después él se alejó Lloré Sobre la tumba de mi padre No señor, no soy cobarde Pero ya no me aguanté Señor Me perdonas que te pidan Que si acaso hay otra vida Vuelva a ser mi padre Y esta canción va directito al cielo Donde se encuentra un padre Que el padre canse Con todo cariño de su hijo Y jamás lo quiere Lloré Y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Pero sé que él me entendió Sentí Su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloraba Y después él se alejó Lloré Lloré Sobre la tumba de mi padre No señor, no soy cobarde Pero ya no me aguanté Señor Me perdonas que te pidan Que si acaso hay otra vida Vuelva a ser mi padre 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 Vuelva a ser mi padre